¡Hola chicas! Denle like, suscríbanse y activen la campanita. Hoy les estaremos hablando de cómo aplicar sombras correctamente. Tomamos nuestro corrector, lo aplicamos en nuestro párpado y luego estaremos difuminando con nuestra esponjita. Dando pequeños toquecitos y despacio, pueden tomarse su tiempo. Tomaremos una brocha plana como esta y estaremos tomando el tono más claro de nuestra paleta. Y lo estaremos aplicando para sellar nuestro corrector. Tomamos una brocha circular y suelta. Aplicamos debajo del huesito de nuestro párpado, la sombra más clara de nuestra paleta, en movimientos de parabrisa, de atrás hacia adelante y de adelante hacia detrás. También podemos aplicarlo con movimientos circulares constantemente. Tomamos una brocha no tan suelta como la otra y más pequeña. Tomamos un tono más oscuro y lo aplicamos más abajito y no difuminamos hacia arriba, sino que vamos a difuminar hacia los lados y despacio para no mezclarlo mucho. Y que se mezcle una transición entre esos dos. Así va quedando. Luego cogemos otra más pequeña y tomamos un tono más oscuro todavía y vamos difuminando más abajo para ir creando una transición. Luego con nuestra brocha que usamos al principio para nuestro primer color de transición, vamos difuminando un poquito más para crear un color de transición perfecto. Podemos tomar un hisopo si no tenemos una sombra más pequeña para aplicar la última sombra de transición. Vamos a aplicar de movimientos parabrisa bajando y subiendo. Y tratando de mezclarlo con los otros para crear un color de transición. Podemos tomar nuestra sombra de difuminar del primer color de transición y podemos mezclarlo un poco más. Luego con una brocha plana y corrector vamos a formar la silueta de nuestro párpado móvil hasta que quede bien homogéneo y bien perfecto. Luego de que aplicamos el corrector vamos a tomar o la misma brocha plana que tomamos al principio, una sombra brillante y clara y la pondremos sobre el corrector que aplicamos. Lo aplicamos de toquecito y despacio, pueden tomarse su tiempo. Así va quedando nuestro resultado. Retiramos el exceso de sombra debajo de nuestros párpados y estaremos maquillando abajo con el mismo color de transición más oscuro. Y la misma brocha pequeña. Así va quedando nuestro trabajo. Esto es un maquillaje profesional, puede hacerlo con cualquier otros colores. Espero que les haya gustado, así se ve con pestañas y delineado. Bueno mis chicas, eso fue todo por hoy. Denle like, suscríbanse, espero su comentario de que quieren mi próximo video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!